El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, dijo que el mundo está viendo para otro lado en cuanto al tema haitiano se refiere, por lo que se necesita que la comunidad internacional ofrezca ayuda a los haitianos. Además, dijo el presidente Luis Abinader que no es responsabilidad de la República Dominicana cargar con el peso de ayudar o enviar miembros de sus Fuerzas Armadas a Haití. Esta conferencia debe hacer un llamado fuerte y vigoroso a las Naciones Unidas para que se brinde respuesta inmediata a las solicitudes de Haití para que ese país vuelva a tener control, para controlar la violencia que existe en un estado fallido. 70% del territorio de Puerto Príncipe está controlado por grupos criminales. De igual manera, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo sentirse responsable de cierta manera de la muerte de Jovenel Moisés, expresidente de Haití. Debido a que los mercenarios que le arrebataron la vida eran de nacionalidad colombiana. Mercenarios colombianos asesinaron al presidente de Haití en un hecho terrible de mercenarismo internacional. Y por eso nos sentimos corresponsables. Quisiéramos tener una participación. Yo he estado en las conferencias internacionales sobre Haití desde que soy presidente. Tengo la idea de ir a Haití para poder establecer cuál sería de manera más constructiva posible el papel de Colombia. Mientras que el presidente Luis Abinader aseguró que los países que deseen ayudar a Haití deben de dejar hacer discursos e ir a la práctica pacificando el territorio haitiano. La única forma de actuar con Haití es pacificar Haití. Si usted quiere ayudar a Haití, tiene que ir a pacificar Haití. No es con otros discursos. Esa es la forma. La comunidad internacional no puede permitir que siga esa situación en Haití. Los que están sufriendo son los pobres haitianos. Los pocos ricos están en Miami o aquí en República Dominicana. El presidente Abinader ha hecho mención de la ayuda que necesita el pueblo haitiano en varios escenarios internacionales. Y este no fue la excepción. Jazmín Díaz, Noticias Sumundo.